...en Santiago y Santo Domingo. JetBlue, tú por encima de todo. Ventre con esto, un batazo alto, profundo hacia el right field, hacia atrás Juan Carlos Pérez, llegó a la pared, esa pelota está del otro lado. Con Ron por el right field de Angel Ventre al primer lanzamiento de Maya, y los Tigres del Liseis se van delante, una por cero. Esta es la pasión que une la cadena por televisión de Águilas Ibaeñas, a través de Televito Internacional, Centene, Teleuniverso o Teleunión, Super TV 55, Nexo, Luna TV, Boreal HD Televisión, WIC HD, Tricom HD, Aster HD, Claro TV HD, y CDB Sports Network HD, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional. Cuidados sin contagia, cada día somos más. Horror número 20 que permite el picheo de las águilas, líder por mucho de la liga. Uno de los aspectos, y hemos estado insistiendo en eso, de hace unos días de las águilas, el picheo de las águilas, tiene que mejorar ese aspecto, los horrores permitidos. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor, informa el bateador de tu...